Ante el posible desalojo de la Sala Alberti del Teatro San Martín, protestaron los actores. La Sala Alberti no se cierra, la Sala Alberti no se privatiza. Por estos principios lucha la comisión de alumnos y exalumnos del espacio que funciona en el sexto piso del Centro Cultural San Martín y que depende de la Dirección General de Enseñanza Artística de la Ciudad de Buenos Aires. Los estudiantes de teatro la tomaron hace ocho meses y a pesar de que la justicia les dio la razón, el gobierno de Macri logró otro fallo para desalojarlos del lugar. Lo que estamos haciendo nosotros en esta sala hace ocho meses, estamos cumpliendo un recurso de amparo que en el año 2006 dice que la Sala Alberti se tiene que conservar con la cantidad de programación y los cursos que se venían brindando hasta el año 2006. ¿Un fallo a favor de ustedes? Exactamente, un fallo a favor nuestro que dice que la Sala Alberti tiene que permanecer con todos sus alumnos, que eran más o menos 600 alumnos en el año 2006, con 45.000 espectadores. Nosotros lo que hicimos el año pasado, en agosto del año pasado, el 17 de agosto, fue tomar la Sala Alberti porque vimos que la programación se estaba reduciendo, que cada vez había menos profesores y cada vez había menos talleres, cada vez había menos alumnos. De 600 alumnos pasamos el año pasado a tener un promedio más o menos de 60 alumnos. Con una sala cerrada, con una perspectiva de cada vez menos programación, cada vez menos cosas, nosotros decimos, bueno, vamos a hacerle frente a este gobierno y vamos a decirle, acá no te metés y tomamos la Sala Alberti y estamos defendiendo y autogestionando el espacio. Nosotros lo que vamos a hacer, vamos con toda esta gente a tratar de impedir el desalojo, no queremos violencia, nada más queremos que las cosas sean como sean, que el arte no se vende, el arte se defiende. Así que, por favor, es importante que estemos todos juntos en esto y que defendamos una sala teatral que es de todos. Es del pueblo y el arte no se censura.